En otros temas, diputados ponen pausa a reforma que haría obligatorio el servicio militar para las mujeres mexicanas. Precisaron que el dictamen debe ser sometido a un mayor análisis. La iniciativa plantea que las mexicanas, al cumplir los 18 años, tendrían que realizar obligatoriamente el servicio militar, al igual que los hombres. Actualmente pueden hacerlo en un esquema voluntario si así lo desean. Esto fue lo que dijo la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, promotora de la reforma. También deberías fomentar la equidad diputada y hacer una iniciativa para la equidad salarial de hombres y mujeres en todos los niveles de la administración pública, por ejemplo. Yo digo, antes de meter el servicio militar obligatorio para las mujeres. Yo digo.